Deadpool acaba de confirmar Marvel vs Capcom 4, bueno la verdad eso si sonó muy amarillista Estas últimas semanas el tema de Marvel vs Capcom ha estado demasiado caliente Bueno el hype está muy arriba pues, sobre todo por el anuncio de la nueva colección de los clásicos de este universo Para las consolas de Nintendo Switch, PC y Play 4 y pues obviamente Play 5 Xbox, no, no viene la colección para Xbox, llora en pilas Pero a ver a ver, conocemos a Deadpool ¿no? Ya viene la película en una semana y media más o menos Y este personaje es famoso por siempre romper la cuarta pared en donde quiera que se encuentre Ya sea cómics, caricaturas, videojuegos, películas, etc, etc, etc Y bueno en su más reciente cómic lanzó un pequeño guiño que emocionó a los videojugadores como tú y como yo En este cómic Deadpool vence a unos enemigos con un ataque giratorio Y al final de su movimiento dice Ellos deberían poner este ataque en Marvel vs Capcom 4 Wow Digo también puede ser un simple guiño o un chiste de los autores pues del cómic Oh no Pero algo de lo que no tengo dudas es que los gamers queremos una nueva entrega De Marvel vs Capcom Hagamos de cuenta que el Infinite no existió Si les gustaría un nuevo juego de Marvel vs Capcom Aquí abajo los ando leyendo Bye bye